Ya está en Facebook. Bueno, pues muy buenas tardes a todo el auditorio que se encuentra el día de hoy con nosotros en una transmisión más de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy el panel de ponentes que nos va a estar acompañando para platicarles un poco acerca de este juego y varias cosas interesantes es Rebeca Peña, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias. También está Jorge Javier, alias Suami, que es estudiante de Filosofía y su servidor Emil García, matemático de la Facultad de Ciencias. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir el contenido de la transmisión, por decir algo como nuestro índice. Vamos a dividir esta transmisión en cuatro etapas. Vamos a recordar un poco el objetivo del juego en el primer punto para aquellos que nos están siguiendo por primera vez tengan un panorama general de qué se trata esto. También vamos a hablar acerca de las etapas de una partida de Go. Esto lo va a estar compartiéndonos Suami, un poco acerca de cada una de las etapas. En un momento más vamos a explicar cuáles son. Y Rebe, posteriormente, va a estar platicándonos algo acerca de conceptos tácticos fundamentales, como es la captura, y va a estar trabajando con nosotros algunos problemas de captura, para que ustedes también puedan participar y podamos de alguna manera interactuar con ustedes en la resolución de estos problemas. Y por último, les voy a hablar un poco acerca del contexto actual del Go y la revolución de la inteligencia artificial, que trajo toda una serie de cosas nuevas al mundo del Go. Voy a estarles hablando un poco acerca de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, comenzamos. Primero vamos a recordar un poco acerca del objetivo del juego. En el juego de Go, los jugadores colocan piedras de su color, blanco y negro, de manera alternada sobre las intersecciones de una retícula de 19x19 líneas. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante con Suami. Él va a ponernos un tablero y nos va a platicar acerca de la primera etapa del juego, que es la apertura, donde vamos a poder ver esto. Y el propósito del juego es encerrar más territorio que lo ponen. Y al final de la partida, aquel jugador con más territorio será el vencedor. Entonces, esto lo vamos a poder ver justamente en las etapas de la partida. Vamos a poder ver la apertura, que es cuando los jugadores empiezan a colocar las piedras y por qué las colocan donde las colocan. El medio juego, que es, digamos, cuando ya se ocuparon las esquinas y las orillas, se empieza a desarrollar hacia el centro la partida. Y hay batallas, digamos, un poco más de contacto entre las fuerzas que ahí se encuentran. Y por último, el cierre, que es donde vamos a definir los territorios y posteriormente vamos a contar para ver qué jugador es el que más territorio tiene. Entonces, en un momentito más le voy a dar la palabra a Suami. Él va a empezar con la apertura. Entonces, la apertura es la etapa del juego donde vamos a colocar de manera estratégica las piedras para construir territorio o evitar territorio del rival. Primero vamos a colocar en las esquinas. Luego vamos a tener la oportunidad de hacer un shimari, que es cerrar tu propia esquina, o un kakari, que es aproximarte a la esquina rival, y posteriormente extendernos sobre las orillas. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra y la pantalla a Suami para que él pueda compartirnos su tablero y pueda platicarnos un poquito más acerca de esto de la apertura en el juego de Go. Perfecto, Emil, espero la pantalla. Entonces, nada más para recordar, es muy similar al ajedrez, que tiene tres etapas el juego, y tenemos la apertura, medio juego y cierres. Obviamente son diferentes al ajedrez, pero bueno, aquí Suami podrá ahondar un poco más en ese tema. ¿Ya se encuentra viéndose? Sí, vemos su tablero, Suami, perfectamente. Perfecto. Bueno, de tipo resumen, recuerden que el Go es puramente territorial. La guerra solamente te sirve como un medio, más no es el fin del juego. Como recordaremos, la etiqueta era abrir en un punto de estrella, que son estos puntos de B10, K10, D4 y K4, ¿no? Pero pueden jugar debajo de ellos. El chiste es tomar una esquina al inicio, justamente para empezar a afianzar la influencia, ¿no? Esto es la apertura, ¿no? En el Go le llamamos Fuseki, ¿no? Los ajedrecistas le llaman apertura sin complicaciones, pero el Go está en japonés, adoptamos términos japoneses. Y bien, aquí en el Fuseki vemos que negro, por la etiqueta, esquina superior izquierda, se suele abrir, ¿no? Entonces, abro, tomo una esquina, el contrincante toma otra, tomo la inferior derecha, y el contrincante toma otra aquí. En la quinta jugada es donde ya se... tú puedes decidir si te tocó abrir, pues, si eres negro, te puedes afianzar más tu esquina, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pude haber tirado en L5 haciendo un Shimari. Recuerden que el Shimari es una extensión de caballo de una esquina para justamente afianzar aún más esa esquina, ¿no? O bien el Shimari lo puedo hacer en la otra esquina, ¿no? En H11 o L8, ¿no? Sin problemas. Pero bueno, aquí decidí, pues, ya, de una vez que empiezo lo divertido, empecé a invadir. En C11 hago un Sansan, que es 3-3. Y bueno, a esto le llamamos en el Go, dentro del Fuseki, dentro de la apertura, un Yoseki. Un Yoseki no es lo mismo que una apertura, eso hay que dejarlo muy en claro, porque un Yoseki es una secuencia de esquina, es un patrón, entre comillas, ya establecido, pues, porque marca un equilibrio entre ambos jugadores, ¿no? Puede ser territorio por territorio, influencia por territorio, influencia por influencia. Y hay Yoseki muy específicos, ¿no? Que se juegan, digámoslo así, hasta de forma automática, que no debería ser así. Hay que entender el Yoseki, por qué se juega esa secuencia, ¿no? Y bueno, aquí este Yoseki es un poco más moderno. Más común es que Blanco haya puesto un alto en E11, que es lo más natural o lo que te dicta como el sentido. Pero bueno, aquí el oponente hizo este F11. Ah, para aclarar esta partida, se jugó hace un momento con un jugador de FESA Catlán llamado Jair Carmona, es compañero nuestro, ha participado en los coloquios, en los torneos, y ha subido bastante su nivel. Y pues juego con él en vacaciones, ahorita que está la pandemia, hemos jugado bastantes... Ha subido bastante, es muy buen jugador, Jair, que nos está viendo, ahí le mandamos un saludo. Entonces, bueno, aquí yo respondo ese F11 con una jugada baja. Él, digamos que conecta sus dos grupos. Yo salgo. Aquí ya no se siguió el Yoseki, ¿no? Si notan lo natural tal vez hubiese sido empujar aquí en E11 o darle un hane a esta pierna. Recuerden que hane es un abrazo, dar hane en E12, pero no lo quiso hacer, sin complicaciones, y él hizo un tenuki. Un tenuki en el go es básicamente ignorar la jugada local, no seguir como esas secuencias, o seguir jugando en ese lugar común ahorita, e ir a otro lado, ¿no? Que consideras, ¿por qué haces tenuki? Porque consideras que hay jugadas más grandes en otra parte del tablero. Entonces, aquí todavía estamos en la apertura y recuerden que el objetivo es territorial para no andar ahí en una esquina nada más llenándola y después a otra esquina. Y así es más práctico ir a territorios vírgenes que se pueden invadir, ¿no? Como aquí lo hace Jair en K5, donde hace una aproximación. Lo común aquí, bueno, este es uno, ¿no? Es un kakari que vendría siendo evitar que tu oponente haga un shimari, ¿no? La extensión de la esquina. Si negro aquí hace la extensión, tiene la esquina ya casi asegurada. Entonces, blanco, al hacer aquí un uno, se llama kakari, evitar el shimari del oponente. ¿Y para qué es esto? Pues justamente para que no se quede la esquina, ¿no? Como pelearla. Y de aquí pueden seguir Yosekis, ¿no? Hay muchísimos Yosekis después de un kakari, que es muy común. Bueno, los estadounidenses le llaman approach. Y este es el kakari bajo, normal, estándar de toda la vida. Él lo hizo alto, un kakari alto. Y bueno, aquí yo traté de seguir una secuencia de Yosekis muy estándar. Y bueno, aquí él conecta fácilmente, que también bien pudo hacer esto. No, sí, la conexión es correcta. Yo extiendo, él extiende, todo normal. Yo tapo, empuja por abajo, cierro, conecta. Y aquí más o menos, ya después de tomar las cuatro esquinas, es cuando digamos que se acaba la apertura, ¿no? Porque hay mucha problemática, mucho dilema. ¿En qué momento acaba una apertura? ¿Y en qué momento empieza el medio juego? Es complicado, es como cualquier cosa de límites. Los matemáticos saben bien el conflicto, que existen límites. En filosofía también hay un montón de problemas de cuándo acaba algo y cuándo inicia otra cosa. Entonces, para no meternos en detalles, digámoslo fácilmente, la apertura acaba cuando las esquinas han sido tomadas. Y como es el sentido común, después de jugarse las orillas, se juega al centro, ¿no? Entonces, cuando ya están bien definidas las esquinas, o más o menos definidas, digámoslo así, que ya empieza como a cambiar al medio juego, que es donde se empiezan a llevar las batallas del centro, o de las orillas, o invasiones inclusive, ¿no? Aquí ya vamos a avanzar un poco más. Aquí, por ejemplo, la pelea de la zona de C6, fue un error negro, ¿no? O sea, negro está tratando de escapar ahí el grupo que no tiene base, está en peligro de que blanco corte y muera, ¿no? Porque, como recordaremos, si un grupo no tiene una base, no tiene suficientes respiraciones para no ser capturado, el grupo se cae, se muere, y son puntos para el enemigo, ¿no? Entonces, ahí yo lo que hago es tratar de escapar al centro. Para eso hice mis jugadas de E6, F8 y H6, que son jugadas ahí tiros para como aventarle un salvavidas al grupo, a ver si lo llegan a agarrar y conectarlos, ¿no? Para salvarlos. Y pues blanco sigue presionando naturalmente. Yo afianzo el centro, ¿no? Porque si trato de escapar, tengo que hacer territorio, tratar de hacer territorio en el centro. Y aquí mi oponente se descuidó porque me deja conectar por debajo, ¿no? Es como que yo le empiezo a engañar tratando de hacerle creer que quiero conectar al grupo superior derecho, pero realmente lo que yo quería hacer era conectarlo al inferior. Derecho. Y pues cae en la trampa, ¿no? Trata como de ahí... Como con esta, como que trata de evitar que yo conecte a este grupo, pero mis intenciones eran conectar abajo. Me deja conectar y yo feliz de la vida, ¿no? Porque mi grupo ya no corre riesgo, este grupo, precisamente. Y ahora lo que yo hago, pues, es que... Bueno, ya me estuviste atacando, me hiciste correr al centro, pero a la vez dejaste un grupo descuidado. Y aquí es donde ya el medio juego ya está en su apogeo, porque la batalla ya es la, digámoslo así, principal, que es la más grande del tablero, que pueden haber varias en una partida, ¿eh? No creo que solamente es una. En este caso aquí, pues, yo decido atacar a ese grupo que se ve sin base, muy flojo, muy inestable. Y en F2 lo que hago es atacar a como sus puntos débiles, su zona ahí flaca, donde hay una entrada y donde me permite evitar que él cree las formaciones de ojos que estuvimos viendo en las clases pasadas. Entonces, ahí ya no podría ser una base sólida, ¿no? Decide, como que en vez de defender, mi compañero decide atacar ahí a ver si puede cortar este grupo, ¿no? Mi conexión. Pero, pues, yo no me preocupo, ¿no? Nada más conecto ahí y si él sale, pues, yo hago esto y ya no puedo escapar, ni conectar, ni cortar, porque me lo como, ¿no? Entonces, pues, ya veo que no sirve, entonces trata de salvarlo y aquí ya ignora, es un tenuki acá porque ya se da cuenta de que no hay forma de que cree en una, un grupo vivo, ¿no? Entonces decide mejor atacar grupos inestables, como el de aquí, que tengo tres piedritas y es ahí cualquier grupo débil, ¿no? Entonces, yo defiendo, él ataca, ahí ataca bien y esta jugada trampa no la había, yo prestaba atención, ¿no? Es lo, por eso hay que tener mucha atención en el go. Yo estaba pensando, ilusamente, que él estaba atacando a este grupo para matarlo y ya había abandonado acá, ¿no? La esperanza. Pero realmente su plan era, era cortar, ¿no? Cortarme a este grupo que seguía débil para mí y este, y bueno, aquí lo logran, ¿no? Haciendo esta, yo digo, ah, no, pues, nada más me siga amenazando y lo ignoré totalmente y bajé, ¿no? Y pues, tómala. Ahora ya no, este, puedo yo hacer el Atari de acá porque me pondré en auto Atari, ¿no? Si hago esto, pues él me come, ¿no? Y ya no sirve de nada hacer esto porque él conecta. Entonces, aquí, aún así lo hago, pero hay una batalla y un problema ahí porque me puede cortar ese grupo, de hecho lo hacen. Yo lo corto también y empieza una carrera de libertades. En el gol le llamamos MAI, a las carreras de libertades, que no es más que ver quién se come primero al otro, ¿no? Entonces, él conecta para evitar que yo conecte porque si él hace en otro lado, yo aquí como y aunque él coma, pues yo ya conecté, ¿no? Mi grupo. Entonces, él tiene que evitar eso, por eso conecta. Yo ahí hago mi luchita. Luchita, la verdad, ¿quién se come primero a quién? Él me sigue atacando. Yo aquí ya gano la batalla. Porque recuerden, si él me hubiera comido primero a este, con este grupo, o sea, con este y con este, me hubiera comido este grupo, pues ya yo pierdo. Pero yo seguí ahí luchando y pues gané esa batalla, ¿no? Ya no hay necesidad mía de capturar este grupo, pues porque el grupo no tiene base, no tiene ojos, no tiene forma de crear vida y el grupo morirá. Al final de la partida, esos grupos se retiran. En este caso, vamos ya a adelantar la partida al cierre. Antes de vernos. Y bueno, ahí todavía hice una luchita, ¿no? De querer vivir, vivir, pero pues ya con este de uno no puede ser dos ojos, ¿no? Y este es falso. Recuerden. Yacome, aunque no hay necesidad ahí de comer, ¿no? Lo recordamos, pero para delimitar territorios sí es importante. En esta etapa ya vamos a, ya llegamos al yose. El yose es el cierre en donde solo se delimitan las fronteras y las piedras que potencialmente pueden ser peligrosas, si es el caso captural, o si no, no hay problema, como estas, no necesito capturarlas, no presentan un peligro, están bien, ahí no hay como forma de salvarlas, entonces ya no se capturan. Y entonces lo que se hace es el cierre, ¿no? Aquí yo nada más estoy cerrando, ahí hace otra jugada el compañero para presionar. Ese es un empuje, ¿no? Estas ya son jugadas de cierre. Estas no las hagan al inicio porque son muy lentas en el sentido de que no te dan más que uno, o quita uno, o te da un punto, dos puntos máximo. Entonces, habiendo jugadas más grandes, te conviene hacer la jugada más grande. Es el sentido del go, hacer la jugada más grande, que te vea más puntos o que quite más puntos, ¿no? Entonces, estos empujes son, o cierres, son hasta el final, ¿no? Donde ya se cierran las fronteras, digámoslo así, se cierra la muralla para que ya no se mete el enemigo y ya sin problemas, ¿no? Ahí yo me evito este conflicto de que él me invada en el E4 y ponga, el E3, perdón, y ponga en peligro mi grupo de L4, ¿no? De cinco piedras. Entonces, yo conecto y él pasa. Y básicamente, ese es el cierre. Y son las tres, hay que identificar las tres partes de la partida, pero bueno, ya aquí causa mucho conflicto. Oye, ¿de quién es el territorio de quién, ¿no? Si este es negro, si este es blanco, si este es negro, blanco, ¿no? Esto es muy sencillo. La ventaja de Juan en línea es que el mismo, el mismo programa o servidor te dice, te dice cuántos puntos tiene cada quien, ¿no? Aquí en este caso, solito te va a ayudar el servidor y te va a decir qué onda. Pero en una partida real, en el mundo real, tienes que contarlas tú, ¿no? Punto por punto de los cuadritos que están, son los que se van a contar dentro del territorio circundante por las, por tus piedras, ¿no? De hecho, es común que tú cuentes las, el puntaje del rival y el rival el tuyo. Pero recuerden, se cuentan solo los puntos dentro del territorio, no se cuentan las piedras, al menos no en el conteo japonés que es el que usamos en casi todo el mundo, sino que se cuenta el territorio interno. Por ejemplo, este grupo de la esquina superior izquierda es de cinco puntos, ¿no? Son estos cinco puntitos que están aquí y nada más, no se cuentan estos de acá. Entonces, aquí negro tiene cinco puntos, ¿no? En la vida real estos se mueven para que queden rectos y nada más. Y también todas estas interiores de blanca se mueven aquí a los huequitos de las orillas para hacer cuadrados o rectángulos perfectos y solo contarlos o las orillas y multiplicarlos facilísimo. Y bueno, estas, como les decía, no se tienen que retirar del tablero porque, miren, si yo me las hubiese comido, hubiese gastado uno, dos, tres y cuatro piedras, que son cuatro turnos, que además de ser mis puntos, pues, no tendría sentido gastarlos, pues, porque esas piedras ya no tienen vida, ¿no? Entonces, nada más me quitaría esos puntos y por eso no se capturan. Si quieres capturarlos, lo puedes hacer, pero te quitas cuatro puntos, ¿no? Puedes perder por esos cuatro puntos, entonces aquí no conviene hacer eso. Entonces, este grupo de piedras se retiran y ¿qué pasa con las piedras muertas? Las piedras muertas se le van a restar al territorio oponente o al puntaje del oponente y entonces son puntos menos para él, ¿no? Y puntos más para ti porque queda un hueco por cada piedra muerta. Entonces, se suman y al final quien tenga más puntos, recuerden, el blanco va a tener seis puntos y medio extras al final de la partida por el hecho de que juega en segundo, juega a segundas y en cualquier juego empezar piedra primero es una ventaja en cualquiera. Entonces, para compensar eso, el go trata de ser tan equilibrado que esté en eso es como muy perfecto, que no haya como desventaja y que el juego sea más recto, lo más estable posible, se creó esa regla del come que son 6.5 extras para blanco para que quede más parejo y el punto 5 que se le agrega del 6.5, el punto 5 es para evitar empates, ¿no? Porque en el go tampoco pueden haber empates. Sí, y bueno, básicamente esas son las tres fases de la partida en una partida rápida que vimos aquí. Le deseo la palabra a Emil. Perfecto, Suami, muchas gracias. Si me puedes también ceder la pantalla. Sí, claro. Muchas gracias, Suami. Bueno, entonces ahorita vimos brevemente lo que digamos en un tablero de 13x13 es un poco más complicado diferenciar las etapas del juego porque al ser más pequeño pues la apertura y el medio juego están muy relacionados, no hay una diferencia clara. en un tablero de 19x19 se puede apreciar un poquito más pero creo que esta explicación que Suami nos acaba de dar ayuda mucho también principalmente para la parte del cierre, que el cierre es como lo acaba de explicar cuando todas las fronteras quedan selladas y los jugadores cuentan su territorio para ver quién es el que gana la partida, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar con la siguiente etapa que es la de conceptos tácticos. Entonces muy rápidamente voy a compartirles mi pantalla para poder darle posteriormente la palabra a Reve simplemente para sintetizar lo que Reve va a estar viendo con ustedes. Ella va a empezar con el concepto de captura, libertades y Atari. Este concepto ya lo hemos visto en otras transmisiones, nada más es para recordarlo muy brevemente y luego vamos a hacer 12 problemas. Tenemos tres secciones. La primera sección es todos son problemas de captura. La primera sección es problemas de captura por Atari directo. La segunda sección es cortar para capturar y la tercera sección es capturar a través de una red. Entonces ahora sí le doy la palabra a Reve y la pantalla para que ella en su tablero pueda mostrarnos estas tres secciones de problemas y los podamos resolver juntos. Ustedes en casa los invito a que también intenten resolvernos. Realmente son muy sencillos y creo que les va a poder dar a ustedes alguna idea de cómo pensamos las peleas y los conceptos tácticos en este juego. Bien. Gracias, Emil. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla ahorita, pero sí, comentarles que lo que yo voy a dar es lo que comúnmente dicen de las reglas pero estas reglas no es con lo que ustedes se tienen que clavar por así decirlo ya que al fin y al cabo son las tácticas para ganar el juego pero la intención como bien vimos con Swami es el territorio entonces la intención de mostrarle hasta este punto después de un juego lo que serían las reglas es precisamente eso que no se fijen tanto en ellas sino más bien qué están haciendo por su juego entonces ahorita voy a empezar con conceptos muy básicos entonces el juego es oportunos como bien ya vimos en toda la partida con Swami empieza siempre en negro entonces aquí solamente es lo que ya había explicado de las cuatro esquinas pero una piedra al estar en el tablero puede jugar en cualquier esquina todas las esquinas del tablero puede ser un lugar donde se puede colocar una piedra pero ¿qué resulta? una piedra al estar en un lugar va a tener libertades o respiraciones que son sus puntos con los que logra vivir en ese tablero en este caso nuestra pieza central tiene cuatro libertades las cuales son solamente las adyacentes a ella en diagonal no es una conexión directa por lo tanto no es un punto vital si se quiere capturar a esta piedra se va a tener que estar rodeando con las piedras del otro color en este caso blanco entonces aquí yo ya rodeé tres de las cuatro libertades al quedar una sola libertad restante se le llama atari no como tal a una sola piedra en peligro sino a que toda una figura o grupo se quede con una sola piedra digo con una sola libertad en este caso para ser capturado tiene que la última libertad y se recoge ahora esto es muy importante hasta que esta libertad no se quita hasta que no le quitas todas las libertades su grupo no se puede retirar en este caso es un grupo con una piedra ahora este en cuanto negro coloca otra piedra adyacente a la que ya estaba se vuelve un grupo este grupo tiene dos piedras y van a compartir libertades son las tres que estaban tapadas por las piedras blancas y las otras tres que vemos aquí abajo como ya son nuevas que se añadieron a estas piedras si blanco quiere comerse a estas dos tiene que de nuevo tapar estas libertades lo que vamos a observar a continuación y así sucesivamente pueden seguir creciendo los grupos mientras sean adyacentes entonces esta es la captura de grupo y la captura de una sola piedra esto varía bastante pero depende de la forma que tenga también incluye la posición en la que el tablero en este caso se puede jugar entre todas las orillas de todo el tablero pero ¿qué sucede? como el espacio es limitado no tiene cuatro libertades al contrario de todo lo que está al cienbro y no solamente tiene tres sigo repitiendo porque son las intersecciones adyacentes entonces vamos a continuar con la siguiente para ser capturado entonces necesita solamente tres piedras porque tiene tres libertades cuando le queda una sola libertad es un atari y después y se puede capturar ahora lo mismo sucede en la esquina en vez de tener solamente ahora solamente tiene dos libertades porque precisamente las otras dos están tapadas si esta se quiere capturar se tiene que quitar estas dos libertades lo cual es muy sencillo así ven ahora este es lo de captura pero también quería hacer explicación de por qué nosotros muchas veces decimos que es una jugada baja porque para nosotros abajo es la primera línea de todo el tablero todo el borde y ya van aumentando dependiendo de cómo te vayas hacia el centro para eso es subir y entonces esto es lo principal sobre las libertades y el Atari a continuación voy a ponerles otro tablero donde ya hay varios problemas preparados con los distintos temas que nos había mencionado este Emil entonces tomo para poder cambiar la pantalla aquí tenemos una serie de problemas me lo repites por favor si nada más para decir que esta primera sección es la de Atari directo ahora cuando nosotros estamos en un tablero aquí hay digamos cuatro distintas situaciones no solamente observas este tienes que observar dónde tirar en especial cuando están de esta forma tan de contacto influye mucho dónde tiras entonces en este caso tienes que observar cuál es el grupo vulnerable en todas mis opciones el grupo negro es el que ataca y es el que va a buscar sobrevivir entonces en este caso al yo colocar aquí tengo un Atari directo esto quiere decir que aunque el coloque aquí yo lo capturo posteriormente voy a estar dando varias formas de todo esto entonces me voy a ir poco a poco ahora este cliente de caja ese que se llama Segovan tiene la como varios otros de cómo guardar las distintas jugadas que se han hecho ahora entonces veamos este de aquí al yo colocar este este grupo de blancas está en Atari entonces posteriormente aunque él intente liberarse yo lo capturo antes y aunque intente hacerlo ese lugar ya está más tomado por mí aquí les voy a mostrar varias variantes para que también piensen cuál es el lugar de ahí tengo que atacar como vimos en el primero los siguientes dos les voy a dar un momento para que lo piensen y lo veamos ¿de qué pasa si blanco conecta R3 en R3 ok este aquí en la anterior que dabas Atari aquí si aquí conecta si vemos bien este si logra conectar de esta manera pero cuando da Atari en negro ahí ¿qué pasa cuando conecta en R3 porque es Atari esas cuatro piedras ¿no? pues es que aquí ahorita va negro por esto ah ya por ejemplo si aquí negro pone en R3 si está poniendo en Atari estas tres piedras pero ¿qué sucede? esta figura de negro tiene solamente dos libertades la que está en 1P y la que está en 3R al negro tirar de esta manera en 3R se está quedando con una sola libertad ya no tiene libertades adyacentes entonces su última libertad es la de P1 todo este grupo está en Atari como este blanco entonces blanco en vez de conectar aquí lo que va a hacer va a hacer capturar a este negro pues influye mucho de donde tenga que jugar no solamente es colocar una figura en Atari sino colocarla en una posición en donde tú tengas la ventaja en Atari como este blanco entonces blanco en vez de conectar aquí lo que va a hacer va a hacer muy bien este había preparado varias de estas variantes que hay entonces las voy a revisar este continuación perdón ok también tiene que hacer una que ataque directamente porque si no se ve perjudicado este negro entonces como vemos aquí es necesario que se ataque este grupo que es el más vulnerable ahora ahí puede acá arriba existen varias formas pero tienen que ver cuál es el grupo como negro que atacarían primero en este caso el primer lugar de ataque sería en esta esquina porque porque está separando y colocando esto en Atari de forma que aunque blanco llena aquí procede a ser capturado también hay otros lugares de ataque como acá pero en el momento que yo tiro aquí este se conecta y mis dos piedras ahora son las vulnerables ya no estoy causando este ya no soy yo quien tiene la ventaja entonces tengo que evitar que se conecte y al llegar en Atari para que yo pueda encerrar la figura esta es otra que es tratar de salir pero pero si si ven este es el mismo caso que el anterior tengo dos libertades y al yo tirar una quedo con una sola libertad estando en Atari entonces el siguiente movimiento va a ser que me capturen ahora también si yo intento salir negro va a tratar blanco va a tratar de encerrarme entonces aunque yo tenga cierta ventaja tengo que ser el primero como negro de aprovecharla entonces aquí hay distintas formas que voy a estar revisando ahora una más para colocar en Atari es la figura que tenemos en la esquina inferior para que piensen en qué lugar sería el indicado para tirar ahora teniendo en cuenta que tengo esta figura de blanco que tiene dos libertades como tal y yo también estoy encerrado con dos libertades entonces voy a colocar de una forma que evite salirse de varios lados entonces esa no es entonces por ejemplo si yo tiro aquí evito que pongo toda la figura en Atari y también la dirijo hacia donde quiero que tire si yo lo hiciera en otra posición como aquí yo le estoy diciendo que puede tirar para acá abajo entonces es muy importante saber al momento de yo colocar una de cualquier forma cuál va a ser el siguiente que va a ser blanco y cómo va a rellenar aquí también lo estoy poniendo en Atari pero en este momento ya se está lleno yo ya no tengo control sobre blanco entonces el movimiento correcto sería este para que al colocarlo en Atari yo sepa perfectamente las direcciones que va a tomar y pueda bloquearlas y aún así tener ventaja si algo de esto yo no lo realizo así en el momento que blanco ya pueda salir puede amenazarme el grupo de acá aunque yo lo cierre porque ya ahora él es el que tiene la ventaja entonces estos son varios ejemplos de cómo colocas una figura en Atari con un solo movimiento que es el Atari directo que mencionaba Emil a continuación vamos a ver con los cortes para capturar entonces aquí está entonces esto es uno de los principales en esta figura puede conectarse el E14 con F14 entonces como yo no quiero que estas tres se liberen dentro las voy a cortar que es comúnmente llamado Hane para separar las piedras hacia el grupo entonces yo puedo ir conduciéndolas de manera que al final yo las voy a ir capturando si yo no hiciera si yo no ataco o quito estas tres ahora aunque intente salvar el grupo de abajo se ve complicado para mí de cómo salvarlo aquí por ejemplo blanco lo tiene que jugar de esta manera jugar primero ese lado y después captura entonces a pesar de mi intento de salvar esas tres por abajo yo no lo salvé ninguna aquí fue porque blanco importa donde tire ahora por ejemplo mucho de lo de las jugadas de cierre no son importantes hasta el final hay alguna situación así de la que dependa un grupo previamente no se recomienda y cómo saber qué es una jugada de cierre pues comúnmente son en todas en la primera línea o en el borde estos están mucho más a la orilla porque es precisamente con el objetivo de mostrarles cómo están pero no es tan común que siempre sean así ni que se jueguen solamente así a la una tan desarrollada así varía mucho entonces el siguiente corte que va a hacer va a ser este grupo de abajo que es en f3 como bien vieron ahorita al contrario de pensar que a lo mejor podría ser en b5 si yo corto en b5 lo que resulta es una tari en segunda línea para mí que como ya hemos visto previamente en otras transmisiones es mortal para negro entonces aquí se los voy a mostrar como negro entonces aunque si es una jugada de corte que puede llegar a capturar algo es mucho más arriesgada porque no tiene la ventaja negro ahí gana negro si se equivoca blanco entonces el corte por el que yo debo de ir es el que está en f3 al yo separar esto aunque blanco se intente salir negro tiene la ventaja de que no lo va a dejar escapar entonces sin importar a dónde se esté yendo negro va a capturar estas piedras bien ahora lo mismo con este grupo de acá hay distintos de ver de dónde se puede atacar pero el chiste es cuál es el que tú puedes separar entonces hay varios por ejemplo al colocar aquí esto está en Atari dura entonces en este punto este corte fue decisivo para salvar al grupo no siempre son los cortes más obvios pero este si son necesarios revisarlos por ejemplo el de acá arriba que está un poco menos terminado sería difícil saber bien cómo cortar porque también depende de qué consideres si negro considera que pueda ser más hacia este lado capaz no haga el corte pero aquí si va a tener toda la esquina que algo que puede estar más encerrado para blanco en vez el punto de corte es este de aquí no tan lejos como puede ser en alguno de estos que piensa que es para separar uno que esté más cercano que en este punto abrace a la piedra como esta de aquí y la separe eso es lo principal de un corte para la captura que tiene que estar separando de las otras piedras como vimos en el juego de Samy eso fue lo que intentó en un momento este Jair entonces más adelante esto se continúa y a pesar de como siga va ganando negro al saber cuál fue el punto de corte que se pudo hacer ahora para terminar vamos a ver una segunda una tercera sección que es la de redes que esto lo que consiste es en encerrar pero no tan cercanamente sino el exterior nuestra figura para evitar su escape entonces ahora en esta figura de acá abajo inferior hay tres figuras de blanco que digamos se podrían atacar la que está en esta forma de aquí arriba la que está aquí abajo y la que está aquí como un cruz un método para saber cuál tienes mayor posibilidad de capturar cuántas libertades tiene realmente esa figura y a qué se pueden conectar si ven esta cruz tiene solamente dos libertades pero tiene la posibilidad de conectarse esta blanca esta de aquí arriba tiene cuatro libertades y el de aquí abajo tiene cinco libertades esto nos indicaría que es más fácil para mí como negro atacar este mientras yo logre separarlo de esta figura blanca entonces yo puedo atacar acá arriba entonces aunque todavía no le quite como tal una libertad lo estoy separando de la comunicación que pueda tener con esta piedra y le limito sus vías de escape en este modo entonces puedo colocarlas aquí y al final ya no tiene escapatoria es lo que comúnmente se le llama como red un ejemplo muy común es en este en medio al yo tirar como blanco aquí sé que esta piedra negra solo tiene dos libertades hacia arriba y hacia un lado sé los caminos que puede tomar y yo los puedo tapar entonces lo voy encerrando aunque no tome como tal su libertad ok vamos a checar los otros grupos entonces por ejemplo este de aquí como lo capturo y cual es el que puedo capturar tengo igual tres grupos de blanco que tienen cierta forma para capturar si si yo intento hacia este como es la segunda línea se vuelve atar y en segunda línea que es mortal para mi negro entonces no es ahí si es en esta línea inferior igualmente no estoy afectando mucho a menos que yo que blanco juegue de esta manera si blanco me ignora puede jugarse a encerrar esta de aquí porque él esta figura de blanco tiene cuatro libertades mientras yo tengo tres entonces aunque yo le vaya quitando una aquí él tiene la ventaja y me termina capturando entonces vemos que en realidad ninguno de esos dos grupos son los que yo debo de ir encerrando sino este de acá arriba como vemos al limitarle aquí le limito las vías que tiene porque precisamente esto lo tiene dos libertades esa es casi una red entonces aunque intente escapar de esa manera puedo cerrarle el paso aunque sea para arriba también le cierra el paso aquí captura esta piedra negra pero me permite capturarlo entonces yo a él o también si no tira aquí e intenta colocar otra cosa como acá en vez de yo defender esta voy y capturo todas estas piedras muy bien ya nada más nos falta revisar una figura que piensen un poco como se tiene que ir encerrando es precisamente esta de acá arriba que tenemos en la cual si vemos son dos piedras dos grupos de piedras blancas entonces en este caso tienen cantidades distintas libertades aquí tienen que pensar cuál atacarían siempre entonces si yo pienso que el de arriba tiene uno dos tres cuatro cinco libertades y el de abajo tiene tres entonces tengo más posibilidad de encerrar a este pero tengo que evitar que se comunique entonces muchas veces colocar esta piedra para tratar de separarlo pero eso ahí ya no fue red no revé no ahí ya no fue entonces ahí como estuvo pues posiblemente al yo colocarlo de esta manera le permití avanzar ya no lo estaba encerrando al contrario yo soy el que se ve más afectado aquí entonces lo correcto aquí sería ya limitar su libertad y ahora sí tiene dos rutas de escape aunque tira aquí captura acá por ejemplo aunque intente atacarme aquí yo puedo ir decidiendo cualquier otra entonces si ven no es complicado pero si uno se tiene que fijar como lo está encerrando y qué le está afectando entonces como bien dices a mí no solamente seguir por seguir es ver qué estás haciendo como ven ahorita yo no me fijé y precisamente yo lo seguí y ya perdí toda la posibilidad de capturar este grupo de blancas esto entonces esta fue la revisión ahorita voy a dejar de compartir la pantalla para mencionarles un poco sobre esto muy muy bien esto esto solo fue un poco de captura y cosas tácticas de cómo se tiene que ir haciendo pero nosotros acabamos de implementar este un taller para los que acaban de comenzar o quieren aprender donde precisamente si tienen dudas específicas o algo algún concepto la forma de explicarlos no les funciona solo comer este live nos pueden mandar mensaje para que que tenemos por este por virtuales para que sea un apoyo para enseñarles un poco más del go sin tan siguiendo su ritmo y que pueda ser más especializado a ustedes y ya yo aquí finalizaría perfecto Rebe muchas gracias entonces para retomar esto último con lo que está cerrando Rebe es si ustedes están interesados en aprender más sobre este juego los invitamos a que nos envíen un mensaje a nuestra página en Facebook que se llama taller de Gounam ahí podan encontrar bueno nos pueden contactar para que podamos coordinarnos y podamos ustedes puedan participar en alguna de las sesiones en línea que estamos impartiendo que Rebe está coordinando y con mucho gusto estamos abiertos a todo el público así que por favor envíenos sus mensajes a mí ya me queda muy poquito tiempo para quería platicarles un poquito sobre la inteligencia artificial me voy a animar a intentarlo a ver si lo puedo terminar en los cinco minutos que me quedan y bueno yo lo que les quiero platicar ahorita es sobre el go en el contexto actual que es la revolución de la inteligencia artificial y cómo ha cambiado para nosotros los jugadores del go la forma en la que vemos este juego entonces en febrero de 2016 ocurrió un evento muy importante que es por primera vez en la historia de la humanidad una computadora logró ganarle a un jugador profesional de go y aquí está la imagen de fan hui él era el campeón europeo en ese entonces él es originario de china y fue derrotado alfago es una inteligencia artificial desarrollada por una empresa llamada una filial llamada big mind cual a la vez de búsqueda desarrollar este software que por primera vez en la historia le ganó un jugador profesional ahora si bien ganarle a un jugador profesional fue un gran logro para las inteligencias artificiales todavía no le habían ganado a un campeón de talla mundial como por ejemplo Big Blue le ganó a Casparov en 1997 siendo Casparov uno de los mejores jugadores en ese momento y pues alfago todavía le faltaba mostrar eso y por eso se organizó un match con Lizedol ¿de acuerdo? y inclusive hay una película que se llama Alfago para todos aquellos que tienen Netflix se las recomiendo muchísimo es un gran documental que nos narra la partida en la cual una máquina por primera vez le va a ganar al campeón del mundo ¿de acuerdo? entonces lo pueden buscar en Netflix como Alfago Lizedol en ese momento era uno de los jugadores más destacados a nivel mundial él es de Corea del Sur como podemos ver aquí la banderita él parece en ese momento tenía 18 títulos mundiales para que ustedes puedan dimensionar de qué tamaño es el nivel que tiene este jugador y este encuentro se jugó un mes después de la noticia de que Alfago le había ganado un jugador profesional y fue un encuentro a cinco partidas en el cual Alfago ganó por un marcador de 4 a 1 entonces esto realmente marcó un antes y un después para para inteligencia artificial y por qué lo digo porque por ejemplo hoy en día está en la hoja que tienen las inteligencias artificiales que ahora hay mundiales de inteligencias artificiales de hecho esta foto que vemos aquí es del mundial de inteligencias artificiales del 2019 se jugó dentro del congreso chino de Go en Richao yo estuve ahí tuve la oportunidad de viajar porque invitaron a un representante de México para participar en el evento y pues bueno podemos ver aquí aunque se ven dos humanos cada uno del lado del tablero realmente están jugando están poniendo en el tablero las jugadas que están haciendo las máquinas entonces para nosotros hace 10 años era imposible pensar en esto pero hoy en día es una realidad las máquinas juegan y juegan a un nivel superior al de los humanos y para eso quiero mostrarles una pequeña plataforma que se llama AI Sensei con la cual ustedes pueden revisar partidas lo voy a mostrar en mi pantalla esta es una página que cualquiera de ustedes puede tener acceso se llama AI Sensei lo pueden buscar así en Google y ustedes pueden subir partidas que hayan jugado ustedes o otras personas y analizarlas entonces por ejemplo esta es una partida que yo jugué en un servidor de internet yo aquí soy el jugador negro y nos da oportunidad de revisar cuáles son nuestros más grandes errores entonces esta flechita roja que ustedes ven aquí cuando yo le doy click me lleva a un error entonces en este caso la jugada de por ejemplo bueno aquí la partida tiene una una secuencia aquí son aproximaciones a las esquinas extensiones en las orillas esto digamos es la apertura ya cuando empieza a entrar en el medio juego por aquí esta primera jugada es un error por parte de blanco y aquí la máquina me dice cuáles son las opciones que pudo haber hecho el jugador blanco en este caso me dice pudo haber jugado en B y te saca una pequeña variación de cómo hubiera sido la secuencia realmente es muy corta la variación pero te ayuda a darte una idea de qué otro camino pudiste haber tenido o tomado en esa partida y bueno por ejemplo aquí realmente me fue muy bien porque el blanco es el que hace muchos errores al principio si se dan cuenta todas las todas estas todas estas secuencias de jugadas blancas las está marcando como error y bueno esta partida yo la perdí al final de cualquier forma porque más adelante yo cometí un error garrafal si te fijan aquí los errores te va marcando de qué tamaño son te dice mistake menos 2.1 puntos mistake menos 2.2 puntos más adelante el negro va a ser una jugada de un error que le va a costar menos 24.4 puntos entonces esta fue la jugada 153 es la jugada que básicamente me costó la partida por decirlo así entonces ustedes con esta plataforma pueden utilizar la inteligencia artificial para encontrar mejores jugadas entonces algo muy interesante de esta era del Go es que ahora aprendemos Go a través de las computadoras son las computadoras las que nos enseñan ahora los humanos cómo jugar entonces eso es algo realmente que no hubiésemos pensado hace unos cuantos años es algo muy revolucionador y bueno esta plataforma es de uso gratuito te permite subir 50 partidas para que tú practiques y las revises yo si se fijan realmente cuántas partidas tengo tengo 1, 2, 3, 4, 5 son realmente tengo el 10% de mi de mi cuota total de partidas y de la misma manera cada partida tú puedes ir analizando los errores para decidir cuáles son las jugadas que el tipo de jugadas son el peor error para que tú vayas modificando tu juego entonces quería compartirles ahorita un pequeño fragmento de la película de Alfa O ya no me va a dar tiempo por cómo estamos ahorita prácticamente ya nos tenemos que ir pero los invito a que si a ustedes les interesó este juego quieren conocer más de él nos sigan en la página de Taller de Gounam la voy a es más se las voy a poner por aquí por aquí la tenía a Taller de Gounam para que ustedes puedan buscarnos nos puedan hacer preguntas si tienen recursos también se los podemos proporcionar esta es nuestra página entonces aquí donde dice enviar mensaje ustedes pueden darle click y ah no es que esto perdón esto me sale a mí porque soy administrador a ustedes seguramente les sale diferente pero donde diga enviar mensaje a Taller de Gounam nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto estamos atentos a lo que nos pregunten para poder contestarles darles más información e invitarlos a participar a otros eventos y actividades que estaremos organizando ahorita que vamos a seguir en el confinamiento para que ustedes desde casa puedan participar y puedan aprender más de este maravilloso juego entonces esa es la invitación que les hacemos que nos envíen un mensaje y pues bueno de nuestra parte eso sería todo por el día de hoy quiero agradecer a Rebe y a Suami por su esfuerzo para preparar los contenidos que estuvimos explicándoles el día de hoy espero que hayan sido de su agrado que se lleven algo de lo que estuvimos platicándoles y pues bueno nos veremos el próximo jueves seguiremos con estas transmisiones si tienen algún comentario algo que les gustaría saber sobre este juego háganlos llegar a través de la página y pues bueno les doy la palabra a Rebe y a Suami para que se despidan de todos ustedes muchas gracias por seguirnos creo que entonces bueno eso sería todo por ahora y pues muchas gracias no sé Rebe si quieras agregar algo está siempre abierta la invitación en cualquier momento de que nos pregunten cualquier cosa y también para nosotros poder mejorar este contenido pues que nos nos digan qué les gustaría ver pero cómo les gustaría participar con nosotros perfecto Suami algunas palabras que quieras agregar parece que no muy bien pues bueno muchas gracias entonces y nos vemos el próximo jueves hasta luego muchas gracias a todos nos vemos en el próximo jueves Gracias.